Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias a mi Dios y a los pastores que me permitieron llevar esta cáusula. Los frutos del Espíritu Santo titula, que son nueve y se encuentran en Galatas 5.22. El primer fruto es el amor, el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Gloria al Señor, porque de tal manera abodeos al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El segundo fruto del Espíritu Santo es el gozo. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Si usted quiere gozo, busque la presencia del Señor y ahí lo va a encontrar. También con gozo damos gracias a Dios, al Padre, que nos hizo actos para participar en la herencia de los santos en luz. Tercer fruto es la paz. La paz, dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Los pacificadores, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El cuarto fruto es la paciencia. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del oro cenagoso. Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Gloria al Señor. El quinto fruto es la benignidad. La benignidad la encontramos en el Señor cuando el Señor, ahí en la cruz clavado, dijo la primera palabra. Perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Ahí Él mostró su benignidad. Gloria al Señor y nos dio ejemplo para que nosotros también nos perdonemos y nos amemos unos a otros. Porque eso le agrada a Dios. Gloria a Dios. El sexto fruto. Es la bondad. La bondad de Dios que estuvo para con nosotros. Gloria al Señor, sus hijos. Que dice en Efesios 2, capítulo 2, verso 1, dice, que por gracia somos salvos. Ahí muriendo el Señor en la cruz, Él nos sacó de la muerte. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos dio vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. El séptimo fruto es la fe. La fe que vence al mundo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Y el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. El octavo. El octavo es la mansedumbre. Dice el Señor, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. También dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que halléis descanso para vuestra alma. Gloria al Señor. Alabados y al nombre de Dios. El noveno fruto es la templanza. La templanza es el elemento que el Señor utilizó para controlar los impulsos negativos que tenemos nosotros. Porque muchas veces nos da ira, ¿no? Pero el Señor, gracias, usa la templanza para enseguida calmar esos impulsos. Gloria al Señor. Y damos gracias a Dios por todos los frutos que el Señor nos dejó. Para que nosotros nos pongamos por obra y los disfrutemos. Porque el amor de Dios es tan grande. Gloria al Señor. Estos son los frutos, los nueve frutos del Espíritu Santo. Que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Gloria al Dios. Damos gracias a Dios por todos los frutos que el Señor nos ha dejado para disfrutarnos. Que nosotros disfrutemos esos frutos. Porque eso le agrada al Señor. Para que estemos preparados para su venida. Porque ya está cerca su venida. Gloria al Señor. Amén. Amén.